¡Va! 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 Más viciosa que ninguna Pero tan difícil de coger Tu un piso en las alturas Handle it with care Probaste fortuna Con héroes de barrio y conmigo también Algunos todavía dudan Si vas a volver Vesteo de los tejados Lo marro que andró de por aquí Los gatos andábamos colgados Lady Madrid Vitillos ajustados Era de Burnie, Ronald o Silurín Y nunca hablaron los diarios Lady Madrid La estrella de los tejados Lo marro que andró de por aquí Los gatos andábamos colgados Lady Madrid Pitillos ajustados Era de Burnie, Ronald o Silurín Y nunca hablaron los diarios Lady Madrid Lady Madrid Lady Madrid Lady Madrid Lady Madrid Muchas gracias Añadí 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 Y